brecheros así que nosotros tenemos la ropa que increíblemente se secan porque la lavadora la deja bien exprimidas o exprimida como que se dice y miren como quede yo ayer después de lavarme la cabeza ahora voy yo a mojarme la cabeza otra vez bueno yo ayer me dejé el living puesto el acondicionador para no sé por qué me lo dejé puesto la verdad no sé por qué como yo no me lo iba a secar con el blog el reino por eso me lo dejé así por eso me lo dejé entonces ahora me lo estoy mojando y me lo voy a sacar para hacerme rolo y que se me seque al natural al aire con disoplar y si brecheros mami que me hace los rolos la verdad que yo tenía muchísimo tiempo sin hacer más raro es que yo hago rolo desde que yo compré el cepillo es el rey blonde pero escuché muchos comentarios como de que ese cepillo maltrate el cabello y la verdad es que yo no necesito que me lo maltrate más no necesito algo que me lo maltrate más antes de que comprar ese cepillo lo que yo hacía era secármelo a rolo como un blog hacia el estilo dominicano como cuando uno se pone una funda y se hace un hoyo y por ahí se mete el blog así yo voy a salir a comprar los chocolates con la cabeza cuál te queda 8 en la tabla del 2 cuál es la tabla del 2 entonces cuál es que te da 8 cómo se lee eso 4 veces 4 veces 4 veces igual ay caramba ay caramba no a a a a Si yo nací de la última, ¿cómo yo tengo el pelo narado? Eso no tiene que ver, Diana, no tiene que ver que tú naciste de última, yo me lo he cortado muchísimo y también se me ha caído, ¿ya tú querían hacer el segundo? Y así que de brecheros, la verdad es que yo no estoy como por ponerme esa funda y ese blobel, me voy a pasar el dientero así. Mientras por aquí limpiando el pollo, apoya tu tabata. Vamos a comer pasta con que es así. No sabes. Diana dijo con arroz. Con arroz? Ah bueno. Ustedes no quieren comer arroz. ¿Quién dijo con arroz? Miren los dibujos de Diana, ella hizo un snowman, hizo un Santa Claus la cabeza, hizo un gingerbread man. Qué heavy night, esa niña está practicando su dibujo. Y lo pegó en la nevera, miren qué bonito. Ah, una casa del campo ahí también hizo ella. Con su sol, su arco iris, su miel. ¿Es verdad que se acabamos de comprar? Ya me cocino el pollo con arroz blanco. Vamos a comer esto. Ese té era porque mi hermano vino a bebérselo. ¿Quiénes de ustedes sabían que yo tenía un hermano? Es que él ya no vivía aquí, entonces bueno. Ya ustedes saben. ¿De qué es esto? Yo veo orégano ahí. ¿De qué tetema? ¿De qué es este té? Yo dije, ¿de qué tetema? ¿De qué tetema? ¿De qué? ¿De orégano? Orégano y anís para eso. ¿Orégano y anís? Para el estómago. ¿Y tú encontraste anís? No, pero se hacía así. Ah, bueno. Hoy yo soy doña Florinda. Y yo no sé por qué uno tiene que salir hoy también. No, no voy a salir. ¿Hoy no? Ok. ¿Tú tienes que salir? Hay que comprar unas cosas. Ay, yo no sé. Hoy está muy frío. Y ayer también. Sí, pues ya yo también. ¿Cuántos días salió? Yo no entiendo ahora que yo empecé a hacer dos vlogs. Uno tiene que salir todos los días. Ajá. Como que siempre hay algo que hacer. Hay que comprar otras cosas. Todavía. Sí. Hay que seguir comprando. Vamos a comer. Yo tengo algo. ¿Qué yo iba a decir? Yo iba a decir algo. Gracias por servirnos. Ay, y a todos los que comentaron en la foto, mi amor. Muchísimas gracias. Yo no pensé que iban a comentar tanta gente. Y hubieron algunos que comentaron, mi amor. Yo no sé cuántas veces. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias. De verdad. Ojalá. Yo tengo... Oye, yo voy a hacer mi maleta ahora porque ya me voy con Kimberly. Ella todavía no se ha sacado los papelitos y ya yo sé que yo me voy. Porque ella lo va a poner como en una tómbola. Y ya yo sé que ya me voy, mi amor. Así que yo voy a empezar a hacer mi maleta. Tira que ella está loca. Bueno. Ustedes saben que yo como con guineo, con banana. Yo no sé lo de otros países como vean eso, pero yo como con banana. Está nevando. Está nevando. Está nevando, está nevando. La primera nevada del 2020. Yo no sé si se ve. No se ve. Se ve como si fuera lluvia. Eso es nieve, señores. Miren. Miren. Búscala ahí para que la vean. Yo no sé con lo que le ha pasado a este teléfono. Que él ahora vibra. Sin yo vibrar. Miren. Ustedes saben eso. Eso es nieve. Y yo creo que no se va a acumular porque... Está mojada. Miren. La escalera está mojada. Eso es que está lloviendo con nevo. Entonces no se va a acumular. Ahí está la nieve. Oh, my God. Oh, my God. Es la primera nevada del 2020. Miren desde la cocina. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Pero ahora, ¿tú vas a hacer tarea de esa porita? Ve la nieve. Se ve ahí la nieve, sí. Sí. Están cayendo cositas. Están cayendo copitas, ¿no? Están cayendo copitas, no? Se ve. que y yo sigo aquí enrolada y esta niña yo vamos a estar y ahora esta niña no parecemos están cayendo copos más grande ahora pero como hay grisa de aquí de la cocina se ven mejor se ve bonita desde aquí afuera señora porque cuando no sale un frío frío me voy a comer este yogur que tiene cookies and cream de un lado de este lado trae las galletas y aquí el yogur de cookies and cream a saliendo en el vídeo entero bueno este es el día a día así que hasta que no se seque hasta que no se seque yo lo voy a tener puerto porque dime tú y miren salió el sol ahora pero la verdad que el clima quiero estaba nevando esto sigue llevando hay dios mío salió el sol ahora mientras ayuda bien a consultar ella me voy a pintar las uñas porque se me dañaron esto me pusieron y me lo tengo que arreglar otra vez ahora son las cinco hace un rato terminé de ayudar a diana con su tarea y ahora es la hora de el café el junta de las cinco el junta de las cinco comienzo hoy el junta de las cinco comienzo hoy el junta de las cinco comienzo hoy el cafecito el cafecito no 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 voy a poner este gotero de canela que lo hice yo dice ejemplos porque yo compré esa línea hace un tiempo ya y me quedé con el potecito no le quita ni siquiera la etiqueta y ahí cada que yo hago un gotero lo hecho hay aprovechando el potecito y bueno nada me voy a poner este gotero y cuando me quita los rolos me voy a tomar la noche para romper y me voy a dar un baño y en el de ustedes son como yo que ahora una hora cantando en el baile haciéndose de que lo cantante yo pongo mi amor mi audífono me pongo el bífono actúa y me hago como que soy yo que te cantando y bueno beceros esto fue todo por el vídeo de hoy espero que ustedes se encuentren súper bien oigan luchen hagan lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran porque tú no puedes ser feliz en lo mucho porque lo mucho no da felicidad señores ustedes saben la felicidad tiene que estar en ti no en esto que tú quieres lugar porque si eso es lo que te va a dar felicidad a ti imagínate que nunca se te dé o sea tú nunca vas a ser feliz mi amor yo ando cobelo hoy ay papá pero si hablando en serio señores hay que ser feliz en lo hay que ser feliz en lo poco para cuando venga lo mucho lo que tú quieres lo que te hace feliz tú puedes ser feliz muchísimo más de lo que tú eres en el momento en el presente y nada espero que lo tomen en cuenta de verdad y nos vemos mañana en otro blog más y nos vemos en el próximo blog más en el próximo blog más